Buenos días y bienvenidos a la apertura de propuestas ADQ-LPL-016-219 de la adquisición de papel higiénico y toallas interdobladas para el almacén dentro de tu vida municipal. Iniciamos, si me lo permiten, con la lista de asistencia y verificación de coro. Permiso. Regidora Presidente del Comité de Adquisiciones, Norma del Carmen Orozco González. Es el. Representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. Jefe de Egresos, el licenciado Atanasio Ramírez Torres. Presente. Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Presidente del Consejo Tepatitlán y el ingeniero Civiles de Jalisco, AC, el ingeniero Efraín Cruz González. Colegio. Colegio. Con el consejo. Perdón, me dio mal, pero no se puede hacer colegio. Presente. Titulado del Rural Internacional, el licenciado Célia Carranza de Gamora. Presente. Como invitado de sindicatura, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Director de Proveduría, Karina de Andabaez. Y como invitado tenemos al licenciado Fernando en presencia. Gracias. Perfecto. Seguimos con la aprobación del orden del día, que es apertura de propuestas recibidas, relación del acta de la Junta de Aperturas de Propuestas, lectura y firma del acta, y clausurizamos de acuerdo. De acuerdo. Apertura de propuestas recibidas. En este caso, nada más les quiero decir ahorita, Luisa Mariana García González, y en representación de José Ochoa Aránula, Oca Comercial. La tacada de aceptación de las bases. Y también la copia certificada del poder y la copia certificada del señor José Ochoa. Necesitas que te deje una copia de la copia certificada, porque es la original. Muchas gracias. La propuesta económica es por 344.204.02. ¿Es una sola cotización? ¿Sí? Ok. ¿Cuándo me voy a ver? Y nos trae muestras de varios. Esta es la trayectoria en el lado, ¿tienen que la agarra para que la vean? No, 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 no. Así la podemos ver. Ahí va. Este es el higiénico Junior. Yo, ándale. Este es el higiénico Jumbo. Sí, no gusta. Yo sí. Quedó grabado. Quedó grabado. Quedó grabado. ¿Esto será el higiénico Jumbo? Sí. Gracias. Bueno. ¿No? No. 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 Gracias. 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 Perfecto. Pues muchísimas gracias. ¿Listo? Sí. Si necesitas una acta te la van a aquí a la salida. Ok. Entonces ya en ningún lado nos los da una... Y el viernes me la presenta. ¿Me hablan por teléfono nada más o yo lo checo en la página? Exactamente. Perfecto. Muchas gracias. 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 Para que tengan buen organismo. Si te hablan en tu casa... Esto se habla de... de la limitante de la perecedera pero de una perecedera no es un artículo perecedero como tal no es perecedero tiene mucha perecedera no aplica no aplica si se supone que están ganando entonces seguro que todos cumplen por una desazona como mínimo ahora dijera muy difícil tocar ahí sí ese sí es perecedero porque habla de creo que es perecedero y depende también de los artículos ahí sí es la que está en B ahí sí vamos a ver igual sí porque ahí vamos pero igual no tuvimos ocho días sí no lo vamos a poner que es el esfuerzo de que ahora que vengo la casacha de que pero eso va a ser el cernero ¿soy cernero? ¿no? 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 no y ahí es que realmente no tienes aquí mientras está en el tiempo ¿tienes robo dejo? claro ¿tienes robo dejo? a sí ¿tienes robo dejo? ¿Quién va a hacer? ¿Y se puede asesinarlo? ¿Se recibe la subvención? Sí, ahí está, aquí también. No, no, creo que es que estaba bien. ¿Es que estaba bien? ¿Cómo ahí? ¿Estabas? 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 No, 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 no. ¿Estabas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¿Están nerviosos? ¿Están nerviosos? ¿Ya están? Sí. ¿Vamos a ver? Ya no hay mucha discapacidad. No hay mucha discapacidad. No hay... ¿Qué falta? ¿La más fuerte ya? 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 ¿Falta la segunda etapa? Ahí ya está. ¿Se corregieron muchos detalles? Sí. ¿En qué falta la otra? No sé. Esa es la cuestión de la otra. ¿La más fuerte ya? ¿La más fuerte ya? ¿La más fuerte ya? No sé. No sé! ¿Una más fuerte ya? ¿La Bambina? ¿La primera parte es la más difícil? ¿La más fuerte ya? No sé! ¿La más fuerte ya? No sé. No sé. ¿Las formas de pensar este... ¿Cuál es ese otro? Gracias. 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 La segunda pregunta, ¿cuál es el tiempo de entrega de los productos? ¿Ocho días del 100% de los productos señalados en anexo 1 de las bases? ¿Cuál es el número de la licitación? es ADPUT-LPL-017-2019, Adquisición de Medicamentos para Servicios Médicos Municipales. Podrían enviar en anexo uno del catálogo de conceptos en formatos Excel o Word editable, si se publicará en forma editable. Quinta, ¿se puede cambiar el laboratorio sugerido señalado en el anexo uno de las bases? Si se puede, siempre y cuando el laboratorio sugerido cumpla con la calidad y cuente con la certificación analítica de los productos apartados. Fue todo por parte de Dicomedic, por parte de la empresa distribuida Iameric SADCB. La primera, en caso de que algún producto señalado en el anexo uno se encuentre en desabasto una vez adjudicado qué procedimiento se tiene contemplado. En caso de desabasto de algún producto, el proveedor tendrá que acreditar mediante una carta del fabricante y o laboratorio que ese producto se encuentre en desabasto y señalar el tiempo aproximado de entrega, a fin de que el comité de adquisiciones pueda emitir una prórroga para la entrega de dicho producto. Fue todo por parte de Iameric y por parte de la empresa farmacéutica de Iameric SADCB. La primera pregunta, ¿cómo se tiene que enviar la contestación? Conforme a lo señalado por las bases en el apartado características de las propuestas técnicas y económicas y conforme a lo señalado por el exo 7 de las bases. Fue todas las preguntas. Seguido al anterior, tomó la palabra la ciudadana Norma de Carmen Orozco González en su calidad del presidente de este honorario comité, señalando que la presente licitación puede ser adjudicados a uno o varios licitantes de acuerdo al principio de equidad participativa y en base al precio, calidad y marca del producto ofertado. Según lo requiere el área requiriente, conforme a lo señalado en la fracción quinta del capítulo de especificaciones de los requeridos de las bases. Acto seguido, agradeció la asistencia a los presentes informando que en día de la apertura de propuestas se les solicita estar muy puntuales ya que serán estrictos en el horario estipulados en la calendarización y sólo se recibirán propuestas que estén presentes en ese momento. Siendo este el día 2 de julio de la presente anualidad, a las 13.30, a las 13.30, siendo las 11 horas con 24 minutos se dio oportunidad a la sesión cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADJU-LPL-017-2019, adquisición de medicamentos para servicios médicos municipales. Voy a ir a realizar unas modificaciones, si me permiten. Sí, buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos. Bienvenidos a la consulta declaratoria de adquisición del medicamento para servicios médicos municipales. Lista de asistencia y verificación de coros. Regidora Presidenta del Comité de Adquisiciones, Norma, de Carmen Orozco González. Presente. Representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Javier García, Javier Guadalupe García Parilla. Presente. Presidente del Colegio de Patricio de Ingenieros Civiles de Jalisco, el ingeniero Efraín Cruz González. Presente. Titular del órgano interno de control, la licenciada Arcelia Carranza de la Mora. Presente. Jefe de egresos, el licenciado Atanasio Ramírez Torres. Director de Proveduría, Karina de Andabaez. Invitado de Sindicatura, el licenciado José de Jesús Mauricio Barras Gama. Presente. Invitado, el licenciado Patricio de Ingenieros Civiles de Jalisco. Presente. Seguimos con la aprobación del orden del día, si me lo permiten. Aprobación del orden del día, aclaración de preguntas de proveedores, redacción del acta de la Junta, aclaratoria, lectura y firma del acta y clausura. ¿Estamos de acuerdo? Aclaraciones de preguntas de proveedores. Paso un momento, si me permite. Comentarles que el día correo electrónico no se recibió ninguna pregunta, entonces no hablaban antes de los presenciales. Y si me lo permiten, comenzamos conforme el registro. Que en este caso fue psicomedic. Angélica Falmero de Sago. Sí. Adelante. Pues sí tengo bastantes. Una de mis preguntas es, relaciona, piden ustedes, dice, cuando el participante sea fabricante deberá presentar carta en papel membretado en la que así lo manifieste y además la descripción de los productos respaldados por su empresa. En caso de que el participante sea distribuidor, deberá presentar carta de distribución y respaldo otorgado por el fabricante. Y en caso de presentar carta de distribuidores primarios, se deberá anexar copia de la carta del fabricante. Entonces, bueno, yo pienso que todos que estamos en esta área sabemos que esto es algo complicado porque se va a licitar, pues no creo, yo pienso que alrededor de 40, 50 laboratorios. Entonces, un laboratorio va a ser muy difícil que te dé una carta, una carta, o sea, pedirle a cada laboratorio una carta va a ser muy complicado. Yo sugiero en este caso más bien que se pida certificados analíticos, que es, cada laboratorio hace un lote, una cantidad de lote, digamos, no sé, un paracetamol, un laboratorio puede fabricar 100 mil piezas en una sola vez y a ese lote se le pone un certificado analítico en el cual se pone que se certifica que ese medicamento salió bien, la calidad del medicamento. Entonces, normalmente en las licitaciones nacionales, cuando se entrega o en la Secretaría de Salud se entrega con certificados analíticos de cada producto. Esto quiere decir que uno se responsabiliza, o sea, que se le pide al laboratorio, se responsabiliza de que el producto no es robado y que se está sacando bien del laboratorio. Perfecto. Cumple con la calidad. Cumple con la calidad. Entonces, no sé si ahí podamos entregar en lugar de cartas porque va a ser muy difícil que le diga, ¿sabes qué? Quiero cotizar, no sé, 100 amlodipinos y te manden una carta de apoyo. Va a ser muy difícil que un laboratorio lo quiera hacer. Claro, las bases son generales para todas las licitaciones. Entonces, por eso menciono y bueno, aquí a lo mejor la parte que es quien estaba licitando los productos médicos, no sé si conoce o desconocía el que se tuviera que tener, que se podía prohibir el certificado analítico. Pero bueno, pues lo incluimos y que ya quede, que tendrán que presentar el certificado en el caso de protocolo. En lugar de la carta. Claro, en lugar de las cartas. De hecho, las cartas son como un complemento dependiendo del tipo de licitación. No es general, se puede licitación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tiempo de entrega tenemos? No especifica aquí si se entrega en varias partes o se entrega en una sola vez, se entrega el 50, se entrega el 100. Si me gustaría también saber cómo va a ser la entrega. Bueno, en cuestión de entrega sería lo más pronto posible. Sí, pues. Igual les damos una prioridad al creador de 8 a 15 días porque hay veces que son medicamentos que hay que pedirlos en algún laboratorio y en los que te llegan a tu local como tal. Pero de ahí, en cuestiones de cantidad, si tratamos de pedir el 50, el de 8 a 15 días y el otro 50 en otros 8 días. ¿Qué les parece que los dos es 8 días? Es 8 en 50 y en 8 más que los dos es 5 en 50. Alberto, ¿es última capacidad de almacenamiento del periodo total? Sí. No tiene caso que lo dejan a dos entregas o a una sola entrega. ¿Una sola entrega? ¿Sí, se puede? ¿Una sola entrega? ¿8 días? ¿Les parece que los 8 días? ¿Y 8 días? ¿Después de entregada la...? El contrato. El contrato. El contrato. Es el lado del contrato. El contrato. El contrato empieza los 8 días. Otra cosa, pide el número de licitación. ¿Podrán también poner qué número de licitación es? De hecho está en las bases. En las bases, en el primero. En la AQ diagonal LPL diagonal 017 diagonal 2019. Perfecto. Sí, eso es en los anexos entonces. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Ustedes no...? Es que creo que ni lo dejan. Es una licitación en una sola exhibición la que se va a dar, pero... Porque, bueno, como se hace normalmente en gobierno, hay una licitación, se ganan ciertos renglones y son cantidades ya fijas que se van a meter mensualmente. ¿O aquí va a ser en una sola para todo el año? ¿O aquí va a ser en una sola para todo el año? ¿O es que no queda algo? No estamos listando para todo el año. No estamos listando. ¿Es para tres meses? ¿Es para tres meses? ¿Es para tres meses y si creen que... Es tres meses y tenemos una sola. Sí, sí, sí. Sí, sí, normalmente y pues en nosotros lo que hay. La tolerancia que vamos a tener una vez que la licitación, pues la dena conforme a que la gano, es ocho días de entrega y ya hay facturado y todo. Sí. Ok, ocho días de entrega. ¿Cuál es tu nombre? Farmacia Tepa, León y Descobre. ¿Les parece si, Fanny, terminaste tú? ¿Ya terminaste tú? Nada más que preguntar, el formato, yo no lo encontré en Excel o algo así para descargarlo. ¿Cuál formato tiene? No está en Excel. ¿De la licitación no? De todos los anexos. De la licitación. De toda la licitación. Dice que se entregará de una forma legítima. Yo también tengo una licitación que nosotros tenemos que enviar, ¿tiene que ser en Excel o tiene que ser en PDF? Una vez que los productos, pues, tienen que ser enviados a nosotros a su correo en PDF o en Excel. Permítanme, vamos por el presa de las preguntas, ¿no? Por favor, para, para, sí. De hecho, es, no, voy a darle contestación a la de, como dijo, efectivamente no está en Excel, eso está en PDF, pero si lo requieren se puede publicar en el año de hoy. Aquí dice que lo van a pasar, pues, en Excel. Sí, lo que pasa es todo un día. Sí, sí, bueno, si nos da el favor, sí, de subirla en Excel. ¿Y la farmacía de por favor? ¿Cómo lo tenemos que enviar, señor? Es decir, quiero tener un orden para que termine Dicomédica. Yo ya no, ya. ¿Quién fue el que comenzó con las preguntas y luego ya se empezaron a revolver? ¿Cómo llegaron? Ajá, ¿es de lo que llegaron? Por parte de Dicomédica, ¿qué fue yo? ¿Alguna otra pregunta? Nosotros continuamos con Farmacia Tepa, con Katia Martín o con María Leonidas. Mi única pregunta es, ¿cómo lo tenemos que enviar? ¿En PDF o en Excel, la cotización? De hecho, viene impresa. Ajá, pero nosotros a su correo de ustedes, ¿cómo lo tenemos que enviar? No, no sé, se entrega físicamente. Ah, va a ser físicamente. Va a ser físicamente el siguiente martes, en la apertura de propuesta, se entrega impreso, dos sobres, donde viene en una nada más su propuesta económica, otro sobre donde viene la descripción, en este caso, de los medicamentos, donde especifican marca y etc., que viene siendo la propuesta técnica con toda la demás documentación, los certificados analíticos que fue de las primeras preguntas y una carta de aceptación de las bases por fuera de los dos sobres. Todo está bien en las bases, ¿no? Todo bien, sí, todo bien, gracias. Acá no hay de las bases para allá. ¿Alguna otra pregunta? No, no sería todo. ¿Ni si hubo don Aya Medi, Antonio Medina? Sí, no, las preguntas que traía Pavi son las que me inquietaron un poquito más, entonces yo no tengo red mediata, tendré que ver yo la página, yo no he entrado, no tengo todavía un concepto. Bueno, una recomendación. Sí lean las bases, vean cómo se deben de entregar los paquetes, porque ya hemos tenido otras licitaciones, problemas con eso, que no llegan a completo los paquetes, o en un solo sobre, o no traen la carta. Si revisen en las bases, está muy claro, muy claro, revísenlos tres veces, no dos, tres veces lean, y tratar de hacerlo como estén las bases, la entrega de documentos. Ya el anexo, ahí viene que tienen que entregar, pues en cuanto a la cotización y las especificaciones, certificados y demás de los productos, al igual de la documentación de las empresas que solicitan el poder. Hay otra pregunta que, perdón, se me pasó. Dice el laboratorio sugerido, ya entrando en todos los medicamentos, ¿se puede cambiar? Aquí dice como tal, por ejemplo, cotizar de ABO, si nosotros encontramos un ácido valproico de otro laboratorio, ¿lo podemos cambiar? ¿Se oye ustedes? Si, de preferencia, bueno, se pone ese laboratorio sugerido porque ya tenemos pacientes que toman ese medicamento de ese laboratorio, entonces, muchas veces el cambiarles genera inconformidad y ese tipo de cosas. Obviamente, por cuestión de precio, calidad, pudiéramos cambiar si cumple, pero, de alguna manera, en la opinión técnica, y con la decisión, podríamos invitarnos a quien nos surta el laboratorio que nos sirve, o nos ha funcionado ya por experiencia, pero sí pueden cambiar, de alguna manera, si no lo trabajan. ¿Qué buena va a traer el certificado? Sí, traer el certificado, pues. Lo que pasa es que a veces hay, ahorita, bueno, me toco a mí, pero, se ha vivido en el área de medicamentos un desabasto impresionante. Es preocupante porque ahorita está la licitación nacional y se enfocan mucho los laboratorios en la gobierno. Entonces, va a quedar muchos sales en desabasto. Por eso la pregunta, porque si no se consigue de un laboratorio, pues, podemos a lo mejor conseguir de otro, siempre y cuando cumplen con los requisitos, ¿no? Sí, y a lo mejor como recomendación que, como proveedores, nos propongan los medicamentos que ustedes están en condiciones de entregar en tiempo y forma, porque si nos ponen medicamentos que no están en duda su entrega, después caeríamos en hacer notas de crédito y eso nos perjudica, porque no, a lo mejor dejaríamos de comprar el medicamento con alguien que sí no lo puede entregar y se lo adjudican a alguien que lo cotizó, pero después no lo pudo entregar, nos entrega una nota de crédito y nos genera costumbre. Claro, en la licitación no se merece lo que sí es para nosotros. Entonces, pero, ¿qué va a pasar con alguien que cotiza cierto medicamento y a la hora de la licitación es que ya no lo pudo conseguir? Tiene algún contrato, el contrato tiene sanciones. Tiene sanciones, porque en una licitación, ¿cómo se puede entregar la nota de crédito? Exactamente. Entonces, yo creo que ellos estén conscientes de esa, más que nada es como recomendación para que ellos sepan que si algo cotizan es porque están obligados a entregarlos de sí o sí. Nada más una pregunta, está bien, una cotización la hacemos una semana. Entonces, si en ese dato, en el que tardan en definir quién quedó, quién se le asignó, caen desabastos, porque lo que dice Fabio Diceto, el alto porcentaje de productos que están faltando en este momento, a mí me acaba de pasar en el periodo que entregamos ayer, en un producto sencillo, que yo creo que es el más económico de calidad media, y ayer ya no lo encontré en ningún lado, desde el jueves en ningún lado, agotado totalmente, tuve que comprarlo, más caro, no había otra, o sea de lo que yo conocí. Entonces, pues esa es también otra inquietante que tenemos, si hay desabasto, cada vez se alimenta. Bueno, yo creo que aquí, al final de cuentas, si el resultado ganador y es general el desabasto en alguna sal, yo creo que a lo mejor el mismo comité subsanaría eso, aunque fuera un poco después el tipo de entrega, porque ahí sería un desabasto general, pero si alguien más lo tiene, bueno, pues aquí veríamos que algo está pasando. Claro, sí. Perfecto. Yo creo que no había ningún problema en que se tomara determinantes sentidos. Bueno, pues la situación en que se va a tener que hacer. Sí, así es, pero bueno, esperemos que no nos pase, y por acortar también lo más que podemos, igual es la misma, para que sea menos, en lo que también van preparando lo del contrato, y sea pueblo. Si hay que modificar algún tiempo, yo pienso que es el momento de dejarlo establecido y publicarlo, ahorita que está reclamada, que hay preguntas. En caso de desabasto, ¿cuánto tiempo te darían imposible? No, es que si es un desabasto nacional, sería costo generalizada, entonces ya se debería manejar. De tal o con medicamento hay desabasto, pero no sería un general, ¿sí? Se tomaría ya una decisión de desabasto. Hay una forma de que se declare el desabasto, para estar en tal modo que si ya realmente existe el desabasto. Sí, sí, sí. Algo mejor, el mismo fabricante te puede otorgar cartas. Es que entraron tantas normas y tantas reglas de COFEPRIS, que por ejemplo, una de las reglas que no nos dejan los laboratorios fabricar, es que su materia prima es el mismo siempre, no pueden estar escogiendo 10. Entonces, si el que le surta la materia prima del paracetamol no tiene, a que cae un desabasto en el laboratorio, porque no pueden cambiar, o sea, es una de las reglas que ya puso COFEPRIS. Mi pregunta iba a eso, ¿cuánto tiempo tarda en controlarse el desabasto? Es muy variable. Y luego, por ejemplo, si es cuadro básico, los cuadros básicos es todo lo que maneja el gobierno. Si es cuadro básico, que ustedes también en su mayoría compran, primero le dan abasto porque cobran multas o fianzas muy grandes en gobierno, y luego ya nos ordenan los dos. Y es difícil, pero yo pienso que, como yo leí las licitaciones, se puede surtir por lo menos el 85 o 90% debe de poderse surtir. Y más si ustedes lo hacen rápido, también decir, ¿sabes qué? En 22 de el viernes entrego quién me surte y en 8 días me surten. Pues eso sí nos da oportunidad también a nosotros de saber exactamente con qué contamos, guardarlo o no sé, y oírlo juntando y tenerlo listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, las cartas sí las dan al laboratorio porque en las licitaciones públicas, en esa parte, y cuando aquí había certificación de hospital, si había desabasto, se otorgaba que no existía el medicamento por desabasto y con eso se ampara. ¿Se me aplica el contrato? ¿Vale? En ese caso se me dice que no te lo pararon. No, pero se ampara. Se ampara que no hay, o sea que no por eso pierde... ¿Y en ese caso si aplicamos un decreto? Bueno, porque se lo sentirá cuando esté y no lo vas a mover. O lo encuentras a un precio realísimo. No, pero si es una semana, no pueden tomar la decisión. ¿Se puede acortar los tiempos? Es que, Luis, igual si lo vamos a acortar a un día, se muestra esa etapa. Pero lo que se... No más para qué. Lo que se acortar es el fallo hacia el contrato, para que sea lo más pronto posible y ellos se van a hacer. ¿El fallo cuál se va a hacer por los 20 días al siguiente día? Pero tienen que analizarlo. Pero tienen que analizarse. Tienen que analizarlo. La ley no dice que el fallo sea dentro de los 20 días a partir de la presentación de propuestas. No dice... No dice... Entonces, ahí podemos manejarlo primero. En cuanto esté, se hace por el ataque de los... No, no, no. Pero ya está en la ley. Ya está en la ley. La ley dice, puede ser dentro de los días siguientes al fallo. Entonces, si en 3 días se analizaron y en 3 días se publica y se publica y se llama por trayecto. O en 10 días que se... Dice, dentro de los 3 siguientes, o sea, que es al siguiente día. ¿Vale? En este caso, con muchos productos, sí, de que... Sí, claro. Claro, pero bueno, se tiene un retiro. Sí. Lo que yo creo que la Comisión de Salud debería poder revisar. Claro, no, 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 no. ¿Algo de otra pregunta? ¿Fue todo? Bueno, entonces... Entonces... Necesito, nos pueden esperar afuera? Sí, sí. ¿Este cerrado? Sí. Gracias. 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 Muchísimas gracias. ¿Listo? Sí, si necesitas un acta, te la dan aquí a la salida. Ok, entonces ya no hay ningún lado, no les da una. Y el viernes me la presenta. ¿Me hablan por teléfono nada más o yo lo checo en la página? Exactamente, me lo checo. Perfecto, muchas gracias. 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 Gracias.